Bueno, buenas tardes, me traje trabajo para casa, traje una bolsa de plano y ahora encuentro esto. Dice coche C7 y C8, acá está el plano mejor del vagón en sí, yo me traje una bolsa porque así trabajo mejor acá, lo voy separando y lo voy dejando. Bueno, yo te mando este video para que puedan ubicar del Mirla, bueno, me parece un vagón de dos deje, ¿no?